no esté por venir. Plutarco, ¿vivimos un México más violento en la vida real que lo que se proyecta en la televisión? Sí, por mucho. No podríamos plasmar lo que se vive exactamente porque la gente le cambiaría de lo doloroso que es. Yo creo que siempre está suavizado con historia, con melodrama, con comedia, con actores conocidos, pero es muy difícil. Yo creo que te asomas tantito a la pudredumbre que hay en este mundo tan violento, en las cloacas de México, que es impensable, no tiene nada que ver con lo que estamos plasmando en televisión. Independientemente de como ciudadano, como artista, ¿cómo ves a este país? Pues como ciudadano y como artista veo un país con un gran potencial, que no podemos, se han logrado muchas cosas. No nos gusta la basura, no todo está mal, pero también veo un país que se construyó sobre cimientos muy indebidos, que la construcción y la impunidad, que son los cimientos indebidos, han hecho que no podemos llegar a nuestro máximo potencial y que siempre estemos al borde de que se nos derrumbe todo el edificio. El mexicano es primero televidente, antes que ser ciudadano, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de elegir a un candidato. Primero televidente, no. Más que un ciudadano, un televidente. Primero ser humano, y luego ciudadano, y luego televidente, se va al final. No, yo creo que obviamente la televisión te puede dar mensajes que te pueden incluir, por eso hay tantos spots y cosas así, pero a fin de cuentas el voto, la mayor parte, lo das con el corazón y con la víscera, con el enojo o con el enamoramiento. Si te enamoras de un candidato o estás enojado con un partido, creo que la gente en la calle y en su vida y en sus frustraciones es cuando realmente elige por quién va a votar. ¿Qué ha crecido más, la televisión o el espectador que ve televisión? Y ha crecido más la televisión porque el espectador se ha mudado a otros lugares, como es la televisión por internet, etc. Pues sigue siendo televisión, a fin de cuentas, yo creo que van a la par, creo que oferta y demanda siempre van a ir a la par. Y mientras haya espectadores que necesitan entretenerse y divertirse, van a seguir habiendo medios, no solo en televisión, sino en cine y teatro, en todo lo que les estamos ofreciendo porque están hambrientos de poderse olvidar de su realidad y meterse a una paralela.